Ceremonia de juramento a la bandera y proclamación de abanderados y escoltas año lectivo 2022-2024 Hoy nos reunimos en un acto que va más allá de la solemnidad y los protocolos Nos encontramos aquí en un momento de profundo significado, un instante en el cual converge el pasado, el presente y el futuro de nuestra querida patria Recuerden siempre que la verdadera grandeza de una nación se mide por su capacidad de cuidar y nutrir a sus ciudadanos De respetar sus derechos y de brindar oportunidades para que todos puedan alcanzar su máximo potencial Y que sigan siendo faros de inspiración y ejemplos de valentía y todos nosotros y las futuras generaciones ¡Que viva nuestra patria! ¡Que viva nuestro tricolor! Una vez verificadas las puntuaciones, la comisión determina las siguientes distinciones Abanderado del Pabellón Nacional, David Hernando Paladines Jaramillo Portaestandarte de la Ciudad, Saúl Casías Vélez Portaestandarte del Plantel, Juan Diego Jara Hidalgo Primera escolta del Pabellón Nacional, Ivette Ainhoa Córdoba Ochoa Segundo escolta del Pabellón Nacional, Roberto Andrés Jaramillo Jaramillo Primera escolta del Estandarte de la Ciudad Doménica Salomé Villavicencio Villavicencio Segunda escolta del Estandarte de la Ciudad Nicolanaí Vázquez Vázquez Primer escolta del Estandarte del Plantel José Iván Viteri Ortega Segunda escolta del Estandarte del Plantel María Gabriela Armijo Sánchez En este 26 de septiembre Día de la Bandera Tricolor Aprovecho esta ocasión para destacar la valía y el orgullo que representa nuestro símbolo nacional Hoy celebramos no solo los colores que identifica este suelo patrio Sino también el esfuerzo y los logros alcanzados en nombre de nuestra bandera Juntos hemos demostrado que somos capaces de alcanzar todo aquello que nos proponemos Somos la generación que marcará la diferencia Hoy celebramos el juramento de la bandera de nuestra patria El cual es momento significativo en la vida de nuestros hijos Y es el momento propio para dar gracias a Dios y congratularnos con tan importantes reconocimientos Felicidades a todos y que este día sea memorable para siempre ¡Gracias! 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 ¡Gracias!